buenas dos estamos aquí de nuevo en el vídeo de hoy voy a hablar estamos aquí hemos cambiado escenario porque las chicharras no me dejan grabar esto fuera si no grabaré fuera voy a daros los consejos sobre lo que sea un entrenador perfecto qué puntos a considerar de tener en cuenta a la hora de buscar un entrenador este vídeo hizo un nuevo parecido antes en el canal de pv estudio os dejo abajo el link de todas formas para que le echéis un vistazo no quiero que parezca que me haya copiado la verdad es que tenía pensado grabarlo hace tiempo y justo cuando lo subí dije va a parecer que me copia pero bueno al final yo voy a intentar enfocarlo de una forma un poquito diferente sobre todo la segunda parte del vídeo y bueno lo dicho que si queréis podéis echarle un ojo ahí como ya he dicho os voy a hablar sobre los puntos que considero que debe tener un buen entrenador y voy a intentar no describirme vamos a dividir el vídeo en dos apartados el primero que considero que son las cosas básicas y el segundo que son otras cosas a tener en cuenta que quizás no son las típicas pero yo considero que son bastante importante abordarlas el primer punto es importante que un entrenador tenga formación general o específica considero que sí es bastante importante y ahora voy a explicar el porqué obviamente esto es como todo cuanto más azúcar más dulce considero que es necesario estrictamente necesario que un buen entrenador tenga algún tipo de formación básica carrera grado módulo lo de cualquier tipo de educación en ese sentido por detrás que respalde lo que sabe sé que esto no es algo imprescindible sé que muchísimos entrenadores muy buenos que no tienen esta formación pero digamos que nos ofrece unos básicos nos va a asegurar que ese entrenador sabe unos mínimos que siempre van a ser útiles que los tenga y la formación específica obviamente tiene que tenerla si quiere enseñar algo debe tener esa formación específica porque ya os digo que yo he tenido compañeros de carrera que eran muy buenos de forma general muy buenos en anatomía en fisiología en teoría del entrenamiento y demás pero luego no sabían hacerla o con un canuto y considero que cuando hablamos de deportes concretos es muy importante la formación específica especialmente la considero importante porque te permite explicar el porqué de las cosas que es lo que yo considero que debe saber explicar tu entrenador a mí mañana me puede venir un tío que tenga el curso de halterofilia de nivel 8 pero si yo le pregunto esto porque sucede y me dice a mí me han dicho que esto tiene que ser así pues no me sirve absolutamente de nada yo necesito que alguien entienda el porqué de lo que está diciendo el porqué de lo que me está intentando corregir porque eso me va a decir a mí que realmente sabe qué es lo que me falla o sabe qué es lo que yo debo cambiar y no que simplemente me está relatando un guión que él tiene a b y c y siempre se lo dice eso a todo el mundo así que digamos que la formación específica es necesaria para conocer el deporte y la formación general nos ayuda muy bien a explicar el porqué de las cosas vamos con la segunda cosa básica es importante tener experiencia practicando ese deporte sí claro obviamente es importante tener experiencia ahora voy a contestar primero a la típica pregunta que me vais a hacer lo que vais a tener al escuchar esto es la de no necesariamente un buen entrenador debe practicar el deporte no tiene por qué pueden haber entrenadores gordos de atletismo pueden haber entrenadores buenos de altrofilia que no practican altrofilia sí pero bueno considero que conocer el deporte es algo crucial para primero porque te va a enriquecer muchísimo como entrenador vas a tener muchísimo más bagaje y segundo porque vas a saber qué es lo que va a experimentar el atleta cuando tú le mandes x cosas si tú nunca has practicado si tú nunca has probado nada sabes la teoría sabes lo que debe suceder pero si nunca has experimentado lo que puede ser hacer una serie de cuatro arrancadas pues la vas a mandar a la ligera o si nunca has experimentado lo que se siente al hacer triples de dos tiempos en el último yer al subir la tercera cargada o cuando manda sentadillas a ocho repeticiones ese tipo de cosas ahí no sé tirar máximos dos veces por semana hay que saber haber experimentado diversas cosas para saber lo que va a sentir el atleta para poder adelantarte a esas sensaciones que crees que va a poder tener y poder ir un paso más allá y así ajustar mucho mejor todo el entrenamiento y realmente con esto podría haber explicado ya lo básico es decir lo básico que debe tener un entrenador en todo momento es una formación adecuada y una experiencia que haga conocer el deporte pero eso no hace el entrenador perfecto así hay mil personas y para encontrar ese punto de perfección ese punto que hace que ese entrenador se diferencie de los demás considero que hay varios aspectos divididos sobre todo en tres grupos que lo vamos a explicar a continuación y si no los considero determinante los considero muy importantes porque como he dicho anteriormente lo anterior ya lo doy por hecho estas cosas que considero muy importantes a tener en cuenta que quizá no se tienen tanto en cuenta van a ir divididas en tres apartados el primero es el la persona cómo es ese entrenador cómo es esa persona el segundo es cómo es la relación la comunicación entre el atleta y el entrenador y el tercero es cómo es ese servicio que ofrece de entrenamiento cuando hablamos de esa persona ese entrenador nos hacemos una pregunta es importante que ese entrenador haya sido exitoso haya conseguido o esté consiguiendo o consiga éxitos deportivos en la disciplina mi respuesta es no es importante pero si puede ser útil es decir no es un punto determinante no es un punto que tengamos que exigir sí o sí porque los éxitos de la disciplina dependen de varios factores que no tienen porque estas relaciones con ser un buen entrenador entre los que están el haber empezado de joven el tener talento el haber sido seleccionado y demás no todo el mundo no todos los entrenadores o no tenemos que basarnos en el pasado o en la suerte que haya tenido una persona a la hora de escogerlo como entrenador pero sí que es importante que si ha tenido éxito en la disciplina como he dicho anteriormente va a tener unos conocimientos va a tener unas experiencias que nos van a ayudar luego como atletas en el caso de nosotros vernos en una situación que él ya ha vivido el siguiente punto que considero importante es el cómo de íntegro sea esa persona por así decirlo el hasta qué punto sepa yo debo llegar hasta aquí a partir de aquí debe llegar otra persona una cosa que a mí personalmente me da muchísima rabia de los entrenadores es que no sepan capaces de quedarse en su lugar un entrenador sabe lo que tiene que hacer sabe hasta dónde debe llegar y sabe que a partir de ahí deben llegar otros entrenadores o otro tipo de profesionales un entrenador no por decírtelo todo va a ser mejor entrenador un entrenador debe saber qué es lo que él debe mandarte recomendarte y cuando recomendarte otro profesional a mí a priori me puede parecer que un entrenador que me manda el entrenamiento me manda estiramientos me manda nutrición me dice suplementación que debo tomar va a ser la leche porque va a ser un entrenador muy completo y que sólo una persona me va a poder cubrir muchos campos pagándolo una persona cubro muchos campos a priori eso es ideal pero a esto le veo dos pequeñas lagunas a este plan el primero es que esa persona nunca va a tener una formación adecuada en todos esos campos y si la tiene en todos esos campos nunca va a llegar a ser tan bueno en uno de ellos como nosotros tratamos de buscar en un entrenador y el segundo es que si de verdad no tiene esa formación adecuada que como hemos visto seguramente sea el punto la situación más habitual es que no me parece que esa persona sea honesta esa persona debe saber en qué momento recomendar otros profesionales y trabajar en conjunto yo nunca voy a entre a mandarle un plan de nutrición a un atleta yo le mandaré a un nutricionista le recomendaré gente en todo caso si me pregunta oye tú crees que esto está bien que debo hacerlo así o no yo sí que puedo dar recomendaciones eso está en mis competencias dentro de grado de la actividad física y deporte pero no tengo la capacidad de hacer dietas o de mandar planes nutricionales del mismo modo pues quiero que trabaje la flexibilidad la movilidad y demás yo puedo dar unas recomendaciones pero si tiene algún problema concreto le mandará un fisioterapeuta a un especialista en la materia el segundo punto vamos a hablar sobre la relación la comunicación entre el atleta y el entrenador primer apartado que vamos a mencionar son sobre las plataformas que utilicemos para gestionar el asunto es importante que realicen una plataforma de pago como pueda ser el truco 8 aplicaciones similares o que simplemente hablemos por correo esto depende depende mucho de lo que busquemos de qué servicio estemos ofreciendo o contratando y de cuál sea el objetivo a mí por ejemplo para alterofilia me parece que una plataforma en la que los entrenamientos se mandan escritos y día a día en un calendario no es la otra es el principal motivo por el que yo no utilizo ese tipo de plataformas porque un entrenamiento de alterofilia debes hacerlo aparte y luego hacerlo así y nadie lo va a hacer así y si te lo mandan así ya te está dando indicar que está haciendo lo que le da la gana para entrenamientos tipo crossfit que sí que pueden ser más escritos y demás pues puede llegar a tener sentido pero creedme que si quieres organizar una planificación bien hecha y luego mandarla día a día no lo va a hacer todo el mundo y si lo van a hacer te van a cobrar por ello ahora quiero tener una comunicación con la letra y utilizo correo electrónico pues quizá una aplicación de chat sea bastante más adecuada o permita tener una comunicación un poquito más fluida entonces según lo que busquemos según ese tipo valoraría el tipo de plataforma que utilicemos o que utilizará el entrenador para realizar los servicios el siguiente punto es relación al feedback que me da el entrenador y ahora voy a leer un poquito la chuleta porque es un poquito largo para que veáis que me hago los vídeos con guión el feedback es bueno rápido comprensible tiene diferentes formas de explicarlo qué quiere decir con esto bueno significa que es acertado que realmente corrige el error que yo estoy cometiendo o me soluciona la duda que yo le estoy preguntando rápido quiere decir que si es algo urgente me lo contesta relativamente pronto al momento en un momento en el que todavía me es útil si no es urgente dentro de las propiedades del servicio que estamos realizando lo considero adecuado comprensible es que yo si no tengo formación puede entender lo que me está diciendo y diversas formas de explicarlo significa que se apoya en diferentes métodos a la hora de explicar las cosas que perfectamente me puede explicar una cosa por texto me puede mandar un audio me puede mandar una foto con algunos dibujitos para que lo entienda y hasta incluso me manda vídeos de él realizando cosas y de él como si yo grabase un vídeo de youtube básicamente eso lo considero muy positivo sobre todo porque te hace ver que se está dirigiendo a ti hace que el vínculo sea un poquito más cercano y que realmente ese entrenador está pendiente de ti que no es una aplicación un entrenador frío que no sabe ni qué cara tienes vale sino que hace un poquito más cercana la fría relación que ya se tiene en el caso de ser online si tienes un entrada presencial eso no te va a pasar y el tercer punto es el relación con el entrenador en este caso entiendo que cuanto más tiempo pase mejor va a ser la relación es decir es difícil que de primeras tú puedas tener una relación buena estrecha cercana con el entrado si no lo conoces pero hay gente que se da más a ese tipo de se abre más a tener una buena relación con la gente y hay gente que es un poquito más cerrada y siempre es un poco más fría y profesional y yo considero o por lo menos para mí me parece que el tener una buena relación el poder tratar a tu entrenador con casi como si fuese un amigo para poder hablar de diversos temas para contarle tus cosas si algún momento está mal vale que el entrenador no es un psicólogo pero de vez en cuando nos puede ayudar a hablar con él si no estamos en un buen momento y finalmente tercer punto que hecho relacionado al servicio esto es obviamente si eres un jeque árabe o tienes dinero para enterrar a siete familias no va a ser importante pero supongo que la mayoría de la gente que esté viendo este vídeo le va a parecer bastante importante así que bueno vamos a abordar el tema el primer punto relacionado al precio me parece muy interesante es él tiene una variedad de servicios que pueda llegar a adaptarse a lo que yo busco el precio es acorde a cada uno de ellos es decir si me ofrece una planificación general es relativamente barato si me ofrece una planificación general con un trato un poquito más personal sé que es un poco más caro si realmente me ofrece una planificación individualizada con un contacto estrecho y demás asumo que el precio debe ser relativamente alto si todo esto va acorde tipo de servicio tipo de precio me parece adecuado no me parece bien por ejemplo que haya gente que tenga precios desorbitados en planificaciones genéricas y que realiza muchísima gente que luego te corrige una asocia digamos que no es ni el entrenado principal si eso te lo ponen te lo avisan anteriormente pues bueno siempre va estar mejor porque tú ya decides si contratar ese servicio no pero sobre todo eso que lo ponga que sea de forma suicida que no lo deje en un limbo entre no es que es una genérica pero en ningún momento pone que tenga que ser personalizada es decir que especifique en cada momento qué es lo que te está ofreciendo y finalmente el siguiente punto es que busco a la hora de contratar un entrenador lo necesito para conseguir ese objetivo esa persona me aporta algo positivo en la línea de lo que yo estoy buscando lo estoy consiguiendo a contratar sus servicios al trabajar con él si no lo consigo es culpa mía o es culpa suya hay que ser bastante autocríticos en este sentido básicamente esto hace referencia a que el entrenador te va a ofrecer ciertas cosas y tú realmente para contratarle y que ese entrenamiento o ese servicio sea útil debes buscar eso de nada sirve contratar un entrenador por algo si tú estás buscando otra cosa o que no te funcione si tú realmente no estás poniendo el 100% de tus medios para conseguirlo en resumen que si él me ofrece a y yo busco a voy a hacer el 100% por y debo conseguir a si él me ofrece b y yo busco a no lo voy a conseguir y no le puedo echar la culpa si él me ofrece a ello busco b viceversa si él me ofrece a yo busco a y yo no pongo el 100% de mí luego no puedo echarle la culpa de que no lo he conseguido si todo eso sucede y no lo consigo sí que puedo tratar de rendirle cuentas obviamente no decir hoy es un cara dura es mal entrenador no lo he conseguido pero de cara a renovar con él o buscar otras opciones pues lo puedes tener bastante en cuenta así que bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya ayudado a de cara a elegir un entrenador a decidir o si estáis entre varios entrenadores de saber qué valorar cuando os vayáis a enfrentar un entrenador o si sois entrenadores de cara a qué ofrecer o qué os falta o qué necesitáis para ser esos entrenadores ideales como ya sabéis si os ha gustado podéis dejarle a la y compartirlo con la gente que queráis que le pueda ayudar y nos vemos en los siguientes vídeos y y y y y y y y